adelantarse a él. Sé que literalmente actúa como un personaje principal del popular anime Blue Lock, pero cuanto más escuchas Mitomas Journey, te das cuenta de que literalmente podría ser propio. Trama de anime porque a lo largo de los años puedes verlo desarrollarse aún mejor como regateador. Era un talento tan destacado en Japón que Kawasaki quería promover a Mitoma a su primer equipo tan pronto como se graduara de la secundaria. Pero en un movimiento impactante que sorprendió a todos, a pesar de que siempre fue un sueño convertirse en profesional, le dijo a su club que quería cumplir sus deseos de los padres para ir a la universidad. ¿Puedes creer que alguien como Neymar, en lugar de ir al FC Barcelona todo el tiempo, de repente decidió que quería ir a la universidad de Río de Janeiro? Eso sería una locura. Pero todo esto era parte del plan de Mitoma, porque era inteligente. Vio cómo la mayoría de los jóvenes que ascendían no verían suficiente tiempo de juego. También trabajó para obtener un título de Ciencias del Deporte para mantener un título de Ciencias del Deporte.